Muy bien, y vamos a hablar del tema de la estafa piramidal y este es el producto que lo vamos a estar mostrando. Este es el producto del conflicto. Esta sería la maquinita. Uno de los productos. Sí, hay varios. Hay varios, hay para el cuerpo. Tala de limpieza. Esta es la famosa maquinita que venden las famosas, que algunas las venden directamente y cobran comisión y otras entrarían reclutando gente en el famoso sistema piramidal. Después la vamos a mostrar cómo funciona. Ahora después vamos a analizar por qué se dice que el sistema piramidal es una estafa. Ayer un poco lo hablábamos. Es que en realidad justamente es piramidal porque la que arranca o el que arranca, en este caso Marisa Abrel, fue una de las que ayer te mostramos que arrancaba. Claro, hablás con ella y te dicen no sé la plata que estoy ganando. Espectacular. Los de abajo te dicen no sabe la plata que estoy ganando. No tanto como Marisa, pero estoy ganando. Los de abajo es estoy ganando, no tanto como de realidad, pero Marisa. Hasta que llega el último que no se la puede vender a nadie porque no es un producto, digamos, como que es unas cremas o un comestible. Que se acaban. Claro, que se acaban y vos podés comprar más. Te podés tener una clientela. Acá sí hay cremas. Todos los meses te encargo los productos. Igual en este imperio sí hay, digo, imperio hay de todo. Sí, pero yo te vendí esta maquinita y no te la vendo de nuevo en un año. Sí, pero tiene cremas adentro, que es lo que realmente cuesta mucho dinero. Chicos, el foco está en el sistema piramidal, no en el producto. El producto no puede ser bueno, malo, más o menos, no importa. Es otro análisis. Eso es al margen, es al margen, porque el negocio, la estafa, está en el sistema. Porque hay que aclararlo a las famosas, porque todas, absolutamente todas, incluso Barbie, todas dicen, chicos, a mí no me dijeron nunca que haga eso. No, claro, porque a las famosas no le van a decir porque están arriba, no serán la primera, la segunda, pero están arriba de la pirámide. La cuestión es que cuando llega más abajo, que vos ni te enterás, es a la que le piden la plata. Pero si yo no tengo gente debajo. Pero todavía hay más gente abajo. No, no metamos todo en la misma bolsa porque no es lo mismo y estamos, me parece, como desinformando. Es que no estamos hablando de vos, Barbie. No, pero él hace referencia a tú. Pero vos no vendés piramidal. Claro, vos no vendés piramidal. Por eso te estoy diciendo, no metamos todos a todos en la misma bolsa. No, pero vos estás hablando de la piramidal. Porque todos me dicen, a mí me la regalaron. Claro, te la regalan para que, justamente, como sos influencer, tenés millones de seguidores en Instagram para que, justamente, recluten. Pero en general las pagan, José. ¿A vos te parece casualidad que todas estén usando, no? Es una catélica de marketing, chico. Al mismo tiempo. Es una catélica de marketing. Y otra cosa que también hay que tener mucha atención. Ninguna, o por una de las que vi yo, a lo mejor me morfea alguna, y discúlpenme, pero lo que vi yo, ninguna la nombra la marca. No la nombran. No, pero tenés que ir a un link. Por eso te digo. Que te va directo por el tema de... No, 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 y cada una tiene un link distinto. No es que dicen, porque yo, por ejemplo, si yo hago la publicidad de No Dolerte, porque es un chico que tenemos acá, y digo, uy, yo tomo No Dolerte, qué bueno que es No Dolerte, automáticamente abajo, lo hacemos todos, pones arroba No Dolerte, para que la gente identifique la marca. Acá ninguna identifica la marca. No hay ninguna que diga, es esta, se llama tal, y cada una tiene una cuenta distinta. Y no dicen nada de la marca. Una se llama, por ejemplo, arroba piel saludable, otra es, arroba, qué linda cara tenés, arroba, ninguna dice. Eso también es llamativo. Sí, y además, perdón, más un detalle corto. Hay un tema social. Llegás a un momento en la pirámide social tan abajo, que hay gente que no puede pagar 20 lucas. Eso, igual, ¿por qué lo vas a robar? Pero para, si la marca no te está pagando. No, nadie te oiga. A vos te paga el polvo, lo que sea, para hacer un chico. Pero es un negocio. Pero bueno, y acá también es un negocio, pero ¿por qué vos mencionarías o arrobarías a una marca que no te está pagando? ¿Y por qué la promocionás, entonces? ¿Porque sos re buena persona? No, porque estamos diciendo que tenés una comisión de un 5% sobre la venta de cada... Pero bueno, si yo tengo un 5% de No Dolerte, Pero está bien, pero yo digo, y desde la ignorancia, ¿cuál es la diferencia entre eso y vender unos zapatos, promocionar los zapatos que estoy usando? La chica que me sigue quiere esos mismos zapatos. Pero vuelvo a hacer la misma salvedad, y lo dije ayer en Twitter y muchos se enojaban. No hay que... Ellas no son ni cómplices, ni estafadoras, ninguna. Ninguna. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la empresa tiene que tener una responsabilidad. Pero hay una... No, no estoy culpando, ¿eh? Es como Mühlberger. Yo no voy a culpar a Moria Casano. No voy a culpar a Polino Beto Casera porque iban. Son víctimas, o en todo caso, en este caso, no sé si habrá víctimas. Pero digo, no son responsables. No le puedo decir, vos, Silvina, es que es lo que te promocionás. ¿Puedo decir algo? Tampoco en particular esta empresa, porque el sistema piramidal se usa para un montón de productos. Montón. En Estados Unidos. Es lo más normal del mundo. Vos que viviste en Estados Unidos, ¿te acordarás del caso Madoff? Sí, Madoff. Bueno, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? El sistema piramidal, la gente se terminó suicidando. Sí, le estafó todo el mundo a lo último. ¿Cómo? Que a lo último le estafó todo el mundo. La más era pirámidal. Le estafó todo el mundo. Hasta se suicidaron sus dos hijos por este sistema. Porque, ¿qué hacía el tipo? Bajo el manto de la inversión, creó un sistema piramidal que hizo estallar Wall Street y no le devolvía la plata a nadie después. Pero ese era un fondo de inversiones, distinto a la empresa de Madoff. Es lo mismo porque estamos hablando, en vez de 20 millones de dólares, estamos hablando de 20 mil pesos. Se va replicando el sistema, sea con maquinita, sea sin nada como el telar de la abundancia, sea con este papelito de alcohol en gel, con lo que sea. Pero vuelvo a lo mismo, el famoso, no podemos estar googleando, yo no sé los productos que tengo, qué contiene, yo leo, confío en una entidad que lo regula. El producto es bueno y las famosas lo usan, entonces si lo vendes a comisión, ¿qué pasa cuando vos? Por eso, pero tú compras un producto que te dan, no es que vos ponés un dinero, como el telar de la abundancia, que después es un dinero que desaparece. Vos tenés que comprar. Ahí sí había una estafa. Hay gente abajo de la base que sí. pero por eso digo la famosa. Sabí esta maquinita, me la ofrecieron un montón de veces. Yo no la quise comprar, pero tenía que hacer lo que hacía Barbie. Pero qué trabajo. Que era, la compras y después te llevas una comisión. Yo no quise, pero si yo la hubiese comprado y la usaba y la promocionó, ¿yo qué culpa tengo? Pero ninguna gente está diciendo que son amigos. No, pero ¿dónde está la estafa? Ahí, ¿dónde está la estafa? La estafa es que si vos... Ahí, en lo que dice Caro, ¿dónde está la estafa? Pero la estafa no es de los famosos. No, pero vamos a los demás abajo. La estafa es en el sistema. El sistema es el... Bueno, hay que decir no, porque los famosos están arriba de la pirámide, entonces quienes están debajo. No, bueno, está siendo los famosos, porque si nos quedamos en los famosos, si nos quedamos en los famosos, no vamos a entender qué pasa en la pirámide. Pero por los famosos se hizo popular este producto y ahí está, en boca de todo justamente por la promoción que tuvo a partir de los famosos. Perfecto, pero termina siendo una anécdota que sean famosos, porque lo que hay que avivar a la gente es que para trabajar vos no tenés que pagar. Si vos tenés que pagar, eso no es un trabajo, es una estafa. No, bueno, pero ahí no está la bajecía, porque dicen, no, no, estás invirtiendo. Estás invirtiendo como todo el negocio. Es como que vos le digas a un tipo que vende camisas que no compre camisas para vender. No, porque vos cuando vendés camisas no estás reclutando gente. Pero vos podés joder para un uso personal y no necesariamente nadie te obliga a tener ningún esquema piramidal ni tener gente de bajo trabajando para vos. O yo no conozco el sistema, claramente. Pero Marcela está hablando del sistema piramidal, vos estás hablando de otra cosa. Claro. Ella está hablando del sistema piramidal. Vos no entraste en el sistema piramidal. Claro. No, claramente que no entré, pero digo, a ver, y aunque hayas entrado... Hay un montón de gente que se pudo haber comprado la máquina para uso personal. Y aunque hayas entrado, pero no hablamos de ellos. Pero no entró el sistema piramidal, ella está hablando del sistema. Pero olvídate de la maquinita. ¿Viste el sistema del telar de la abundancia? No, no me olvido porque acá hay un producto que la máquina es buena porque por algo todas las niñas la están usando. Pero no importa que sea buena la niña. No, porque si no, si hay una estafa cuando no hay un producto por detrás. Porque no va poniendo en tela de juicio la manera en que esa maquinita se vende. ¿Entendés? El tema es cómo se vende esa máquina. Es que nos quedamos en que la máquina es buena. La máquina es perfecta, ponele, ni la conozco, pero te digo, la máquina es perfecta. No, no es el debate, sí, claro. El debate es el sistema que utiliza para venderla. ¿Por qué utilizas ese sistema? Porque el sistema termina estafando a la gente. Porque hay mujeres que se la compran, no porque es maravillosa, porque tienen hambre y necesitan laburar. Y más en este momento, compran en cantidad. Y el debate... ¿Para qué lo aprenden? 17.000 pesos para una mujer que no tiene trabajo y que desesperada quiere salir a vender. Pero nadie te está diciendo esto es una fuente de trabajo. ¿Uno está promocionando? Sí, sí, sí. Por eso te digo, no es tu caso, pero hay muchas famosas que hacen lo mismo que decía Jamil Stewart, que después tuvo que arrepentir. Es decir, somos dependientes, no tenemos que necesitamos jefes, es espectacular. Manejamos tus horarios. Manejamos tu propio jefe, después vas a tener empleados. A ninguna famosa de las que sigo, que son un montón. Bueno, yo no escuché... Marisa Abrel... Yo a Marisa no la sigo, me acabo de enterar ayer. Bueno. Ni sabía que estaba en este tema de cosas. Pero hay, 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 hay famosas. Pero... Si no se escuchas el discurso, Marisa Abrel... He escuchado a famosas. Promocionar, obviamente, el producto, lo bueno que le significa, como puede ser ese producto, como mañana puede ser otra cosa. Pero no fomentar una herramienta de trabajo a partir de la inversión de comprarse la maquita. A mí una famosa, y no voy a decir quién es, una de las famosas que promociona, me dijo, che, ¿querés entrar? Y entonces vos entrás, vendés, y yo te, te, te pongo... O sea... ¿Es la misma que llamó mi mujer? A reclutar. Ay, no sé, no hablo como... Bueno, te digo, porque también la llamaron. Esperá, vamos, estamos hablando de Marisa Abrel, que fue la pionera en todo esto. Claro, estaba en la punta de la pirámide, obviamente, les fue muy bien. Y otra vez digo, no la vamos a acusar a Marisa Abrel de nada. No, porque además a ella le va bárbaro. De nada, de nada. Vean cómo lo promocionaba Marisa Abrel. Cuando yo escucho Somos... Esa es mi vida, porque somos... Somos mi familia, somos mi equipazo de nuevos líderes de... Son mis uplines, es la familia Tillotson que tanto me apoya y me ayuda. Y yo soy puro agradecimiento, quiero brindarles lo mejor de mí siempre, estar presente en cada momento que lo necesiten. Para mí también es la oportunidad de trabajar en equipo. Siempre soñé con tener un equipo y de tirar todos hacia el mismo lado, de ir todos en la misma frecuencia, en la misma sintonía, porque estamos todos motivados para lograr nuestros sueños. Desde el día que yo vi la presentación por primera vez, sentí en mi corazón que esto era lo que yo estaba necesitando, que esto era lo que estaba deseando, buscando, pidiendo. Yo vi el sistema de negocios y realmente dije, esto es lo que quiero, yo tuve la visión. Me da armonía, me da crecimiento personal, profesional, económico y espiritual. Bueno, ahí teníamos, fíjate que el mensaje es muy también espiritual, ¿no? Sí, sí, sí. Yo repito lo de Javier Estúbar, esta cosa de empoderate, vas a estar bien, vas a tener tu propio... Que la verdad que está bueno, digo yo, ese estímulo. Pero utiliza el feminismo. Ayer yo no vine, pero escuché en el mensaje este de Marisa Abrel, vamos a terminar con hambre en el mundo, una cosa así. Y Fernanda Iglesias, que hoy no vino, pero le llegaron mensajes, me pasó, algunos que responden a esto que decía Marisa Abrel de gente que estuvo reclutada. Para esta misma empresa. Para esta misma empresa. Hola Fernanda, yo estuve en el equipo de Marisa Abrel y era insoportable realmente. Todo el tiempo pedía a todo el equipo que hicieran los puntos. Eso significaba que si no podías vender, que los compraras los productos, cada uno para tener stock y hacés hacer los puntos. O sea, no lo podés comprar, no lo podés vender, comprarlo vos, pero entonces ella cobraba de esas compras. Pasa que si nosotros no hacíamos puntos, ella tampoco. Yo jamás puse un peso y me abrí, pero muchos sí invertían. Y después, no se lo vendían a nadie y terminaban con plata perdida. Ella solo se preocupa en hacer los puntos a costa de que los demás lo hagan, como sea. No se fijaba si podías o si no podías y te endeudabas. El negocio es que ella siempre esté arriba. Es muy sectaria, vivía y respiraba para Nuskin, ahora es Fucción. Quería que todos se conectaran a sus charlas todo el tiempo para motivarte. El resultado es que ella viajaba a todos lados y llegó a cobrar seis cifras por mes a costa de los que estábamos abajo. porque les insistía para que hicieran puntos y estoquearse. Algo que está prohibido hacer. La mayoría terminó dejando y ahora seguirá de la misma manera en Fucción. Esos son algunos de los mensajes. Alejandro, nos explicas un poquito cómo funciona la estructura piramidal y por qué es una estafa o si es una estafa. Sí. Tres conceptos distintos. Venta directa es cuando te dan en un cataloguito, vendés si querés, revendés si querés, vendés a un precio que te sugieren y todo lo que ganás o si no te sugieren vendés más caro y todo lo que ganás te lo que hagas vos. Después está el multinivel que hay escalones pero el flujo de dinero ingresa por la venta de productos. Entonces vos vas comisionando y hay toda una red de comercialización. Y después están las pirámides que son estafas donde el dinero no viene del producto, el core del negocio no es la venta de productos que puede ser cualquier cosa como dijo alguien por ahí, puede ser cualquier cosa sino de ingresar gente, de reclutar gente. Cuando en el multinivel vos lo que querés es venderle incluso capaz que tenés dos clientes pero le querés vender la mayor cantidad de productos posible en una estafa piramidal vos lo que necesitas es la extensión no profundidad. O sea, querés que haya la mayor cantidad de gente posible reclutando para vos. ¿Dónde está el core? ¿Dónde está el corazón de esto? Si la plata viene de producto o no. No importa que haya un producto. Yo entiendo que ahora van a mostrar un producto y te van a mostrar un camión con productos pero si la plata del negocio viene mayormente de la venta de productos o no. Y si la plata del negocio no viene mayormente de la venta del producto les avisamos a la gente que está en la casa es porque el producto son ustedes. Entonces, la estructura piramidal es una estafa. Es un pasamanos de plata donde los que llegan más tarde van cobrando menos a costa de su trabajo y los que están arriba llega un momento que pueden no trabajar que viven de los de abajo, digamos. Y además se satura rápido. La clave de este negocio es que a todos nos cuesta mucho entender la progresión geométrica pero esto se satura rápido. Lo hicieron en mi pueblo yo soy de Villa Constitución es una ciudad en realidad pero le decimos pueblo cariñosamente y llegaron esta gente de Nuskin y claro a los siete escalones ya vos necesitabas más clientes que la población de mi ciudad. Claro, y ahí los últimos a los siete escalones digo de se los metieron de canto. ¿Y cómo puede ser que lleva una marca son los que financian al resto? Llámese esta como otra 35 años en el mercado cotiza en Walls y también parece como medio reiterativo que todo el mundo está diciendo eso pero ¿cómo funciona sin todo este tiempo? Sí, pero es que pueden tener una parte del negocio real que seguramente tiene un laboratorio y seguramente tiene cosas por el estilo voy a poner una analogía vos tenés un bar que en realidad es una whiskería y tiene venta de droga o prostitución y vos decís bueno, pero el bar existe si querés comprar un trago te lo vende está en cripto paga impuestos ok, está bien pero el negocio real ellos lo tienen con la venta de droga y la prostitución ¿verdad? Qué buena analogía acá te voy a mostrar los productos pero la plata no viene de la venta de productos viene del sistema federal no sé quién es discúlpenme pero estamos hablando de que Milberg tenía habilitado como odontológico y hacía otra cosa un poco parciendo la analogía Alejandro muy claro muy didáctico honestamente no sé quién es no te preocupes no te perdés nada no te perdés nada tranquilo gracias por este por este móvil Ale, gracias un placer ver con vos un aplauso le vamos a dar gracias chicos qué aplauso te está aplaudiendo todo el estudio Alejandro acá hay una persona que lo aplaudió con unas ganas no vamos a decir quién pero hay una persona que se enamoró hay amor chingados chingados chingados